¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. En esta oportunidad conversaremos con el doctor Luis Carlos Ugalde, investigador universitario, experto en temas electorales y, por supuesto, expresidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, muchas gracias por tu compañía. Consideramos un tema obligado la proximidad cada vez más importante del nuevo proceso electoral presidencial. Bueno, comentábamos hace unos segundos fuera del aire que a ti te tocó vivir lo que yo considero la peor pesadilla de un juez electoral, que es un empate casi absoluto en el 2006. ¿Podemos imaginar una circunstancia similar en el 2012 y qué tendríamos que hacer para vacunarnos contra un proceso de deterioro similar a lo que tuvimos, especialmente hacia dentro del IFE, tan acosado, tan asediado por tantos actores en ese momento? Bueno, Roberto, yo creo que las elecciones competidas deben ser un motivo de celebración porque significa que hay pluralidad y hay energía en los votantes y en los candidatos. El problema es que cuando esas elecciones competidas, como 2006, generan conflicto postelectoral, estamos en una mala circunstancia. Pero no es por culpa de que sean competidas las elecciones, sino por culpa de que las reglas y los contendientes no saben procesar esos resultados competidos. Yo siento que en México somos rehenes del margen todavía. Lo fuimos en 2006. Lo hubiéramos sido en 2000 si probablemente gana el candidato del PRI. Y quizá en 2006 no habríamos sido rehenes del margen y no habría habido esta acusación, Roberto, si hubiera ganado, por ejemplo, López Obrador. El asunto es que cuando gana el partido en el poder por un margen tan estrecho, en México y en el mundo generalmente hay conflicto. Y eso es lo que vimos en 2006. La pregunta es si en 2012 volveremos a repetir un escenario semejante. Yo no sé cómo vaya a ser el resultado. Anticipo que va a ser competido. Aritmética o probabilísticamente es difícil que volvamos a tener una elección de menos de un punto de diferencia. Pero el hecho es que si otra vez tenemos una elección competida y otra vez el orden de los candidatos no es el políticamente correcto. Y ahorita platicamos de eso. Si es muy singular porque tú dices que se frustra la expectativa. Claro. Pero ¿de qué depende? De la cultura política, de los contendientes, de los partidos en general, del diseño institucional del IFE, de la legislación electoral. ¿De qué depende esta insuficiencia de circunstancias que generan la crisis? Yo creo que tiene que ver uno con una cosa general de una falta de cultura de la legalidad que México sufre en todos los ámbitos de su vida en los últimos 200 años. Las leyes y las reglas se cumplen a conveniencia. Y los actores y los políticos y los ciudadanos manifiestan que las reglas se cumplen cuando convienen o cuando son justas. Entonces, no hay una cultura de la legalidad en términos generales. Dos, en materia electoral tenemos una experiencia muy corta. 2000 fue celebrado como la elección de la alternancia y de la confianza. Pero debemos recordar que el candidato Vicente Fox, Roberto, dijo pocos días antes que se le iba a hacer un fraude y anunció días antes de la elección de aquel año que le ganaban por 10 puntos o no iba a aceptar el resultado. Tal forma que si la bastida candidato del PRI le hubiera ganado por 5 puntos, por ejemplo, no habría aceptado el resultado. Tal forma que esa elección se resolvió virtuosamente porque ganó el candidato de la oposición. Y lo mismo aplica al 2006 y lo mismo aplica al 2012. Digamos que en este momento que la expectativa de que el PRI gane es tan avasallante en los medios, en el Partido Revolucional Institucional, ¿qué ocurriría, Roberto, si una vez más gana el partido en el poder y le gana al PRI por 2 o 3 puntos de diferencia? Creo que la digestión o el procesamiento va a ser complicado. Diferente a 2006 seguramente, pero va a ser complicado. Siempre que gana la oposición por un amplio margen, hay un final feliz. ¿Tú imaginas al PAN, el partido en el gobierno, hablando de fraude electoral en contra del PRI? No, pero sí lo imagino. Sí lo imagino cuestionando las condiciones de la competencia. Sí lo imagino diciendo que las reglas no se cumplieron. Pero como partido en el poder, pues es el partido que tiene que ser más responsable. Generalmente quienes acusan fraude, quienes no quieren el resultado, quienes levantan la mesa y la tiran, son los partidos de oposición. ¿Cómo evitar que esto se repita, Oscar? Bueno, creo que tiene que haber una cultura de aprendizaje, de actitudes. Entonces, en 2007 se reformó la ley electoral, Roberto, presuntamente para generar equidad, para evitar conflictos políticos y para que todo el mundo se portara bien. Desde siempre tú te opusiste esa reforma. A mí me parece una mala reforma porque son reglas que sobre regulan en la cancha del juego, no atacan los problemas del fondo, ponen curitas o mertiolate en la superficie de la piel en lugar de ir al fondo del problema. Y lo que vemos, Roberto, es que la evidencia de elecciones locales para gobernador de los últimos tres años es que son más caras las elecciones, se están probablemente desviando recursos públicos, el acceso a los medios de comunicación ya no se paga por spots, pero se paga la cobertura y el resultado en esto creo yo que es una democracia más cara y con tiendas más inequitativas. Y muy complicada su aplicación. Pues es un trabalenguas porque en realidad se piensa que se puede normar el comportamiento humano con prohibiciones, con bozales, con rejas, con candados. La mejor regulación en materia mercantil, penal, civil y electoral son pocas reglas que vayan al fondo del problema. Y pongamos un ejemplo, aquí que estamos en un medio electrónico. Hay un problema en México claramente grave de acceso a los medios de comunicación que ha sido un acceso discrecional, en ocasiones muy caro. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que tenemos una industria concentrada en pocas manos. Y en cualquier mercado donde hay pocos oferentes, pues el precio se eleva y el poder discrecional de quien vende, o sea, los medios electrónicos se incrementan sobre los que compran, o sea, los partidos. ¿Tú quisiste resolver este problema de concentración de la industria poniendo prohibiciones en el punto de venta, en la ventanilla, en lugar de atacar el problema de la estructura de la industria? ¿Resultado? Mercados negros. No pagas spots, pero pagas cobertura mediática. No sabemos cuánto se está pagando. No sabemos qué es comprado y qué es real. Y al final, el poder de influencia de algunos medios electrónicos se ha incrementado. La dependencia política de los políticos frente a los medios en ocasiones es mayor. Las elecciones locales en general, Roberto, los candidatos te dicen que hay convenios de publicidad, se pagan las entrevistas, se paga la prensa escrita, tal forma que esta reforma por prohibir la superficie de la piel en lugar de ir al fondo del problema, empera la realidad. Vamos a seguir en esto. Te quiero rogar solamente un receso. Volvemos con ustedes en un minuto. Muchas gracias. Gracias.